¿Cómo te arrastraste hasta aquí? Muy lamentable. Tenía tanta gente. Bueno, no daré excusas. ¿Te importaría dejarnos en paz? Las cosas no deben cambiar. Tú te encargas del rescate y yo de la salvación. Pero, si te niegas a partir... Ah, bien. Siempre deseas hacer un intento con una cazadora. Esto no dolerá a nada. Para que te sientas bien. ¡Aplausos! 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 Venga. Sí, venga. ¿Está haciendo un error por usted? ¡No, no tengo un error por usted! Venga, es que está mejor. Te voy a hacer una vez a hacer dos. No puedo creer. ¡Istop! ¡Oh! 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 ¡Oh!